qué tal amigos bienvenidos hoy en este vídeo les vamos a dar una mejor idea a qué nos referimos con el término de corte de vinil así es que empecemos con el vídeo como ustedes pueden observar aquí tenemos dos diferentes imágenes y aquí les quiero hacer un punto muy importante que depende el tipo de imagen que tú tengas es la cual va a indicar en realidad qué proceso vas a utilizar ahora para hacer lo que son los logotipos hay muchísimos procesos también depende qué tipo de trabajo vayas a hacer si son stickers para auto sería obviamente diferente a que cuando harías en playera sobre playeras claro para playeras podrías hacer desde lo que es impresora digital corte de vinil serigrafía sublimación etcétera pero como no vamos a cubrir en realidad estos temas vamos a eliminarnos y nos vamos a enfocar solamente en lo que son una impresora digital y corte de vinil adhesivo lo cuales son diferentes pero vamos a enseñarles el precio y el por qué muchas veces cuando uno empieza en este negocio empieza uno con lo que es el corte de vinil algo que debo de aclarar es que en realidad una impresora digital no importa de cómo lo mires es la mejor opción pero para aunque un negocio esté completo en realidad idealmente quieres tener las dos lo que es la impresora digital y también hacer corte de vinil pero poco a poco vamos a ir entrando en el tema ahora vamos a ver la diferencia en cuanto precios esto lo obtuvimos de us cutter aquí tenemos las dos opciones lo que es la roland de 20 pulgadas la cual es una impresora y cortadora como pueden ver aquí dice injet printer que significa impresora y cortadora la de aquí abajo es una grafte que es un poco más grande es de 24 pulgadas pero si lo miramos de esta forma solamente hace lo último lo que es carter no hace impresión sobre el vinil esta es la diferencia en cuanto precios ustedes pueden observar la roland cuesta tres veces un poco más de tres veces lo que cuesta la gráfica nosotros tenemos esta gráfica la cual aún así en eeuu es un precio alto en realidad y bueno vámonos ahora de regreso a hablarles la diferencia en cómo funcionan cada una la imagen que tú tengas es la cual va a definir el tipo de proceso del cual vas a utilizar el del lado izquierdo definitivamente ocuparía lo que es una impresora digital si quieres hacerla igual como se mira aquí en la pantalla ya que una impresora solamente haría lo que es el efecto un azul más fuerte y conforme va hacia arriba se va haciendo más claro igual esta parte verde del pasto césped es un poco más oscura aquí abajo y va tomando un color más ligero conforme va hacia arriba un gris más oscuro un gris más claro y también sobre todo que necesitamos un corte en lo que es alrededor o el contorno de nuestra imagen pero ahorita les voy a explicar con lo que es la impresora digital ahora en el lado derecho tenemos una imagen más sencilla solamente consta de tres colores colores sólidos pero esta imagen la puedes hacer con una cortadora de vinil pero también podrás hacerla con lo que es una impresora digital y déjame les enseño lo que es la ambas son imágenes vectores muevo las imágenes bueno tiene una combinación lo que es la para la impresora digital tiene combinación de imágenes esto fácil para una impresora digital lo hace pero nosotros no podremos hacerla al menos que modificamos mucho con nuestra cortadora de vinil lo cual ya hicimos también les voy a enseñar pero quiero enseñarles aquí lo que haríamos es que cortaríamos el vinil blanco y después aplicaremos encima lo que es el rojo y el verde y esto se refiere con imágenes vectores son líneas que puedes observar acá la cual nuestra cortadora de vinil pueda reconocer y hacer lo que son los cortes aquí ya tenemos lo que son en el lado izquierdo nuestra impresora digital y nuestra cortadora de vinil ya puede ser una cambio puede ser una titán una y o scooter graf tech cualquier tipo de cortadora de vinil ahora nos vamos a enfocar en la impresora digital esto representa lo que es el vinil no lo puedo poner blanco porque no se va a mirar pero vamos a usar un color un poco gris un poco más oscuro si tú vas a imprimir tu imagen solamente pondrías un rollo de vinil blanco la impresora iba a imprimir lo que es la imagen y al final cortaría lo que es alrededor o el contorno de tu imagen por eso es que es necesario que sea impresora y cortadora a la vez porque primero te va a imprimir tu imagen sobre el vinil blanco y al final hará un corte y solamente hará un solo lo que es un solo vinil no tienes que cargar muchos eso facilita muchísimo y también al final te hace más barato el proceso ya que inviertes menos tiempo si este vídeo te está gustando danos un like y también suscríbete a nuestro canal y sobre todo pégale a la campanita para que te mande notificaciones ahora vamos al lado derecho aquí ya se complica más la cosa por eso que le digo que en realidad la impresora digital es mucho más barato porque menos trabajo entonces para hacer esta imagen primero que nada tenemos que simplificar la tenemos que hacer los colores sólidos después aquí abajo también pueden observar ya es un verde sólido uniforme aquí ya lo combinamos con este color gris para que no tengamos dos diferentes tonos de gris y para hacer la aplicación idealmente quieres utilizar lo que son los registros para tú poder ir combinando lo que es la imagen para que vaya tomando forma cada color va a tener que ser individualmente cortada y le voy a hacer lo mismo le voy a dar el tono para que se distinga ok bueno este lo voy a mover acá para no confundir mucho ok entonces cada color si tú vas a empezar con el color blanco el cual es este gris representándolo para que lo podamos distinguir pondrías tu rollo de vinil blanco sobre tu cortadora y esto lo que haría el corte solamente alrededor de la imagen aunque aquí no tiene los registros pero también idealmente obviamente le vamos a poner los registros para que podamos ir combinando nuestra imagen después una vez que ya hayas realizado el corte blanco cambiarías al rollo de vinil lo que es color negro y cortaría solamente este lo que es esto en negro y así sucesivamente cambiaría cambiarías al color azul después al gris al verde amarillo entonces como ustedes pueden ver ya son demasiadas capas y aquí solamente es una entonces por eso es que el corte de vinil es muy el proceso es demasiado se podría decir entre más colores más difícil y también te va a llevar mucho tiempo en combinarlo ok por ejemplo bueno como no tienes es lo que son los registros el primer color pero vamos a ponerlo así solamente de reojo para que se den una idea pretendamos que nuestro color blanco si tiene lo que son los registros entonces ya aplicamos lo que fue primero el blanco después el negro después aplicaríamos cualquiera de los que queramos aplicar si lo hicimos lo que fue el diseño correctamente no habría ningún problema al combinarlo debe de ensamblar todo perfecto y así es como lo vamos a ir aplicando por eso es que es muy importante aplicar tus registros de la forma correcta porque al final se va a ir formando toda la imagen y solamente lo único que tenemos que hacer es combinar nuestros registros ya si quieres ver un vídeo como agregamos los registros te vamos a dejar un enlace estará saliendo en tu mano derecha en la parte de arriba y ahora vamos a aplicar lo que es el color amarillo vamos a encimarlo por eso es que es muy fácil si tú aplicas los registros para que no tengas que estar adivinando pero bueno aquí es muy poco detalle en realidad pero se puede decir que es como para mostrarles para darles una idea pero si quieres mirar bien lo que son los registros de nuevo te recomiendo que sigas el enlace y ya están encimados perfectamente ahora vamos a darle un color un poco más claro y así es como armaremos este color ya ahora ya se mira más mejor ya no hay tanto vinil por acá entonces esto en realidad es el que nosotros hacemos el cual de nuevo es un poco retrasado el proceso porque como ustedes pudieron haber observado mucho proceso cortar cada color individualmente pero de nuevo si excepto si tú tienes una imagen real no podrás utilizar lo que es tu cortadora o cambio cualquier tipo de cortadora al menos que imprimas tu imagen en una impresora separado y traigas tu imagen el cual puedes hacerla perfectamente con la graf tec podrás solamente hacer el contorno pero ese otro proceso el cual nosotros no hacemos en realidad pero es posible al menos con la graf tec pero ustedes pueden observar que en realidad de este este diseño si se pudo realizar con nuestra cortadora de vinil bueno como les mencionaba en realidad no es que una máquina sea mejor que otra sino que si tú tienes un presupuesto no muy alto y quieres empezar ya no tienes para ahorrar para una impresora digital realmente una cortadora de vinil es una muy buena opción nosotros ya llevamos varios años haciendo solamente lo que es con una cortadora de vinil pero ustedes observaron que si es bastante largo el proceso pero después podrás invertir en una impresora digital pero ahora si tienes un presupuesto muy alto definitivamente comienza con una impresora ya que te facilitará muchísimo el proceso bueno para que sigas aprendiendo más sobre el proceso que nosotros hacemos te recomiendo que visite nuestro canal y admires nuestros videos desde lo que es para usar la camio 4 lo que es la graf tec tenemos bastantes videos y recuerda que si necesitas comprar algo de tus materiales consíguelo a través de nuestros enlaces para que sigas apoyando nuestro canal bueno amigos espero que este video les haya aclarado un poco mejor sobre las dudas sobre lo que es el corte de vinil déjanos saber lo que opinas sobre este video muchísimas gracias nos vemos para la próxima vez hasta luego hasta luego